Yo en nombre de la comunidad, de toda la comunidad educativa, he venido a acompañarlos y a disfrutar este hermoso día con ellos, y bueno, que hay una gran parte de nuestros alumnos que aquí están todos vestidos y celebrando el día de su independencia de Olivia. Todos los años nos han invitado y hemos participado, inclusive hemos ido con bandera de ceremonia, cosa que este año se nos dificultó porque abanderados y escoltas son estos niños, así que, bueno, como ellos sabíamos que tenían que bailar, se hacía más difícil, pero sí, todos los años en el parque, en otros complejos que lo han hecho, hemos asistido.